En un mundo de caos, donde la oscuridad controla todo y las personas pueden ser fácilmente engañadas, el destructor corrompe las mentes de los humanos para crear caos y destruir ciudades hasta los cimientos. Muchos son poseídos por su maldad, pero no todo está perdido. De entre todos los hombres, uno es escogido por Dios para luchar contra el mal y defendernos del destructor. Desde ahora, él será el Rey John, el primer héroe cristiano del siglo XXI. Para saber más del Rey John, el primer héroe cristiano del siglo XXI y su lucha contra las fuerzas del mal, Aliento Visión. Promociona estos tres episodios coleccionables del Rey John por una donación de $30. Este material está disponible en español e inglés. Pídelo online en www.alientovisión.com o llama gratis al 718-205-1209. Llama ya.